También durante el mediodía de este martes se registró una aparatosa volcadura sobre la carretera Córdoba-Batlán cuando el conductor de una camioneta de doble cabina perdió el control. La unidad cayó en una curva y volcó. De este accidente resultaron lesionadas una mujer y un hombre quienes fueron atendidos por paramédicos de Amatlán y también fueron llevados al hospital para ser atendidos. Amatlán